Música Tuvimos un fin de semana redondito Ya se los viene dando Este año Venimos con Con tres triunfos Un tercer puesto y Un casi abandono por una rotura del destruidor Pero nada, nada Venimos muy bien, el auto estaba muy firme Y venimos tratando de sumar para el campeonato Para tratar de Llegar a fin de año y Tratar de traer el uno a San Martín ¿Cómo venís en el campeonato en puntaje? No, bien, bien Venimos segundo a cinco puntos del primero Ahora sigue Junín de los Andes 25, 26 y 27 Que es puntaje doble O sea, vamos a tratar de El objetivo nuestro siempre es llegar Obviamente que es mejor Estar siempre en el podio Pero bueno La idea es llegar y sumar Tenemos que sumar Estos últimos Tres carreras que quedan Tenemos que sumar Los mejores puntos posibles Y como decías Ahora bien y Junín Y no solo la oportunidad De quedar como líder del campeonato Sino de ser local, ¿no? Sí, sí Casi un 90% Somos locales Y la idea es esa Vamos a tratar de Primero llegar, ¿sí? Y después, bueno Vamos a tratar de Obviamente de hacer lo mejor posible Pero bueno Se pone complicado Porque es una categoría Muy competitiva Mucha cantidad de autos Y Los Cinco o seis Digamos De punta Estamos a muy poquito De diferencia Un error Por ahí los puede dejar atrás O Pinchar una goma O algún Inconveniente mecánico También ¿Cómo es el trabajo Posterior a la carrera? Vemos que estamos Justamente pegados Al auto Desarmado Y bueno Obviamente hay otra actividad También Entonces Los tiempos son otros ¿Cómo es el trabajo? Que es obviamente Con mucho sacrificio Sí, sí En realidad El trabajo es en familia Como lo ves El auto Ya hoy es miércoles Y Ya está todo desarmado Tuvimos Bueno La Terminamos la carrera Fuimos a la revisación técnica Que siempre hacen Sí Esta carrera Trajimos casi todo El motor desarmado Porque el técnico Quiso verificar Que esté todo a reglamento Como debe ser Estaba todo perfecto Bueno Ahora tenemos que armar El motor de nuevo Hacerle un repaso general Del auto Y Algún elemento Que haya que cambiar Hay que cambiar Y Nada Sí Se complica con los tiempos También Del horario de comercio Mi tarea bomberín También que estoy Y nada Pero también Con mucho orgullo Porque lo hacemos En familia Y las cosas Se están dando también Y Siempre me da una mano Daniel San Martín Y Nada Los ponemos orgullosos También que Lo que hacemos Funciona Bueno Vos hablas mucho De la familia Y la familia Obviamente Muy fierrera Ya viene de hace años Esto Sí, sí Ya arrancamos Yo soy Digamos De la categoría 85 Pero Mi papá se inició También En el rally No No se Digamos No se dedicó Siempre a lo que es Al rally Pero Los fierros Lo llevamos en el corazón Hay que tratar De De llevarlo Bien alto Bueno Y ahora Esperando Obviamente Fin de mes Como para Poder llegar a Junín Aparte de la localía Que obviamente Van a sentir El entusiasmo De la gente ¿Qué otros beneficios hay? Obviamente El circuito Lo van a conocer Un poco más Que otros lugares Sí, sí Todavía Hemos sentido rumores Por donde se puede llegar a ser Pero hasta que no se confirme No vamos a saber bien Dónde se hace Pero obviamente Sí que uno siempre Conoce los caminos Acá de la cordillera Que también Por ahí tenemos Un puntito a favor Y Y nada La idea es Tratar de hacerlo Lo mejor posible Y Darle una alegría A San Martín Dejame felicitar A A Pirincho Vera Que prácticamente Hay un equipo armado Digamos De San Martín A Brian Torres Que están Se están iniciando En lo que es El rally Y Anduvo muy bien Y bueno Es un Dejame contarte Que es un grupo Muy lindo Muy unido Los damos una mano Entre todos Y eso es lo fundamental Sí Y bueno Les deseo lo mejor posible A todos los pilotos De San Martín Los de Junín también Y Dejame agradecerles Especialmente a mi familia Y a la familia De San Martín Que me da una mano enorme Dejame a la familia Dejame 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 Gracias.